Perquetas, pumas, dirán, chentave, son rullos como la duló, ritos de foque, deduzón. Carincio, valencio, perquetas, pumas, dirán, chentave, son rullos como la duló, ritos de foque, deduzón. Carna vitales per Nubel, perla d'Arviero, lego, eta ixantaquileta, rupel, dañaca d'un sarrego. Cal estremestre del bustal, per Neniru y Laporto, ampelles camparet la clau, l'amistat se la forto.